Hola, ¿qué tal amigos de Los Tácticos Oficial? Nos encontramos en un nuevo video informativo, esta vez para hablar sobre el bombazo, el verdadero bombazo del mercado de fichajes en el fútbol colombiano. Pero antes, no olviden suscribirse, darle like, activar la campanita de notificaciones para que estén pendientes de todas las informaciones y todas las novedades sobre este tema de Juan Fernando Quintero. Bueno, sorpresiva, sorpresiva la información que se dio a través de las redes sociales el colega José Hugo Higuera fue la primera persona que habló al respecto sobre este tema. Luego comenzaron a replicarse varias informaciones de las consultas de varias fuentes. Ese rumor o esa información de José Hugo Higuera comenzó a tomar más fuerza en los medios de comunicación. Primero, los medios se situaron en un lugar donde aparentemente iba a llegar Juan Fernando Quintero, las cosas no se dieron de tal forma. Luego, después de esas averiguaciones, determinaron o llegaron a la conclusión, a la información más bien, de cuál era el lugar donde iba a estar Juan Fernando Quintero. Ahí a llegar a los medios de comunicación llegó también, o había llegado en simultáneo, Alex Char y Juan Fernando Quintero. Los medios de comunicación pudieron ahí hacerle algunas consultas a Alex Char sobre esta temática. y Alex Char fue, la verdad, muy sincero. La verdad no ocultó absolutamente nada con respecto al tema de Juan Fernando Quintero. Dijo que las negociaciones iban a ser difíciles y se tomó un par de horas en que todo esto se diera de la mejor manera. Juan Fernando Quintero estuvo comiendo, estuvo departiendo con Alex Char y reuniéndose en un sitio al norte de la ciudad de Barranquilla. Y finalmente, luego de varias horas, se presentó esta escena que estamos viendo, estas imágenes cortesía de Quidditch Sport, que hizo una tremenda transmisión, dos tremendas transmisiones al respecto. Un saludo muy especial para ellos. Donde se vio el tumulto. Toda la gente que estaba ahí, entre periodistas e hinchas, que estaban a la espera de qué era lo que tenía por decir Alex Char y Juan Fernando Quintero. Bueno, hace un par de videos nosotros estábamos comentando al respecto de que no se me hacía raro y daba prácticamente por hecho mi percepción y era que Juan Fernando Quintero iba a jugar en Junior de Barranquilla, pero no pensé que fuera tan pronto. ¿Por qué? Porque a Juan Fernando Quintero se le han preguntado o se le ha preguntado varias veces sobre el tema Junior de Barranquilla y él nunca evadido el tema. Siempre ha hablado bien de Junior, lo hace con entusiasmo, con un tono especial. A mi parecer. Y por eso me generaba esa sensación o esa confianza. Ahora, se presenta Juan Fernando Quintero, viaja a la ciudad de Barranquilla, que es un dato no menor. Juan Fernando Quintero viajó a Barranquilla, estuvo negociando y eso por lo menos da un indicio de pronto la iniciativa que tiene Juan Fernando Quintero o la posibilidad o las ganas que tiene de vestir la camiseta del tiburón. Se dio la reunión. No hubo muchas palabras. Juan Fernando Quintero dijo que nada estaba hecho. Le pidió permiso a las personas que se encontraban ahí en el camino y supimos de buena fuente que Juan Fernando Quintero ya se estaría trasladando a la ciudad de Río Negro. Las negociaciones aparentemente están bastante adelantadas. Así que hay que esperar cómo transcurre o cómo culminará esta historia entre Juan Fernando Quintero y Lloro de Barranquilla, por lo menos en este mercado de fichajes. Sería el bombazo del mercado de fichajes. Creo que sin duda alguna sería el mejor refuerzo del fútbol colombiano. Hay bastantes refuerzos interesantes. Carlos Darro Quintero, Cristian Zapata, Leonardo Castro. En fin, hay varios jugadores interesantes. Pero eso es lo que se sabe hasta el momento que Juan Fernando Quintero se regresa a Río Negro, se regresa a territorio antioqueño. Las negociaciones van bastante adelantadas y veremos cómo terminan. Para mí, dice mucho que Juan Fer haya tomado un vuelo, haya viajado hasta la ciudad de Barranquilla. No se hicieron las negociaciones por teléfono y por videollamada. Y eso ya da una buena señal. ¿Ustedes qué opinan? Ahí en la caja de comentarios, ¿qué creen que pasará con esta historia y esta novela de Juan Fernando Quintero? Teniendo en cuenta también que Brian Alemán aparentemente tendrá como destino Banfield de Argentina. Un abrazo para todos. No olviden suscribirse, darle like, activar la campanita de notificaciones para que estén pendientes de todas las novedades aquí en los Tácticos Oficiales. Saludos para todos y estamos ahí pendientes de cómo transcurre y cómo termina esta negociación.